Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de reacción con este servidor Roberto Cajacruz. Saludos a la matrícula, la M más poderosa de internet. Míralos aquí. Oye, si no se ha matriculado, lo que tiene que hacer es darle a suscribir al canal y queda automáticamente matriculado. Es parte de la matrícula. Aquí está su logo. Se lo hice para ustedes porque los quiero con cojones, muchachos. Enciclopedia sacó una canción que se llama Juntos. Y esa es la que vamos a hacer hoy. Nadie me la pidió. Pero estaba por aquí por YouTube y la vi. Salió hace tres semanas. Son bastante nuevas. Compará con lo que yo siempre hago, que son canciones viejas con cojones. Y Enciclopedia es un tipo que me gusta. Vamos a hacerla. Sin más preámbulo y sin hablar más mierda. Adelante Enciclopedia con la canción Juntos. Porque la sangre te hace pariente, pero la lealtad, familia. Alzada. Amor. Yo siempre voy a estar aquí contigo, aunque no puedas verme ni tocarme. Todo este amor nos mantiene unidos. Por eso es que nunca voy a marcharme. Yo siempre voy a estar aquí contigo, aunque no puedas verme ni tocarme. Todo este amor nos mantiene unidos. Por eso es que nunca voy a marcharme de tu lado. Tu sonrisa, tus ojos son iguales que los míos. Tu forma de ser, porque tienes todo mi carácter. En las noches más oscuras, en los días más fríos. Siempre voy a estar contigo para que puedas levantarte. Voy a estar acompañándote hasta que te vayas. En el sonido del viento, en la arena de la playa, en la risa de aquellos que amas. Voy a estar abrazándote todos los días de la semana. Yo no quiero que sufra por mí. No quiero que ninguno sufra por mí. No van a poder cambiar que ya me fui. Y donde estén ustedes yo también estoy ahí. Así que portense bien, háganlo por mí. Recuérdenme, sonriendo yo siempre estuve feliz. Tienen que quererse y respetarse. Deben compartir. Hasta pronto, mis amores, porque me tengo que ir. Yo siempre voy a estar aquí contigo, aunque no puedas verme ni tocarme. Todo este amor nos mantiene unidos. Por eso es que nunca voy a marcharme. Yo siempre voy a estar aquí contigo, aunque no puedas verme ni tocarme. Todo este amor nos mantiene unidos. Por eso es que nunca voy a marcharme de tu lado. Siempre voy a responderte cuando me pregunten. Concéntrate, sí, y presta mucha atención. Escucha mi voz que está dentro de ti. En medio de tu pecho, dentro de tu corazón. Cuando mires tus manos, que son iguales a las mías. Abrazando a tus hijos cada momento que respiras. En el brillo de tus ojos, también en tu sonrisa. Mientras que se quieran, siempre tendrán mi compañía. En los juegos de fútbol de los niños y los viejos. En el amor de familia, aunque se encuentre lejos. Estoy contigo en todas partes porque no me amarre el tiempo. Tendré respuesta a tus preguntas viéndote al espejo. Estoy en tu piel porque sé que también es mía. Es mi recuerdo para llenarte cuando estés vacía. Te voy a dar la fuerza que no sabías que tenía. Cuando todo se oscurezca y necesites valencia. Yo siempre voy a estar aquí contigo, aunque no puedas verme ni tocarme. Todo este amor nos mantiene unido. Por eso es que nunca voy a marcharme. Yo siempre voy a estar aquí contigo, aunque no puedas verme ni tocarme. Todo este amor nos mantiene unido. Por eso es que nunca voy a marcharme. De tu lado. 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 Qué canción más heavy, cabrón. Este enciclopedia siempre hace unas cosas que uno dice como que diablo. Básicamente, él es un muerto. Hablándole al ser querido que se quedó. Cabrón, eso es fuerte. Y por si se le olvidó, o usted no ha pensado en esto, como decimos en Puerto Rico, estamos prestados. Nosotros estamos prestados. Un día de esto, nos tocan el hombro y nos fuimos. Así que, coño, abraza el ser querido, dígale que lo ama, dígale estoy aquí, porque no sabemos, sabemos de hoy y no sabemos de mañana. Muchachos, sabemos de hoy y no sabemos de mañana. Enciclopedia, como siempre, sacándola del parque. La matrícula en la casa. Dile like, suscríbase, comente, comparte si quiere, y si no, no lo haga. Como quiera, vamos a seguir haciendo las video reacciones más honestas del internet. Los quiero con cojones. Chequeamos. 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 Chequeamos.